Una chica tiene visiones con el pasado de su madre quien fue derribada por un payaso, mientras que este parece frente a ella y la quiere como su esposa, pero para entender cómo llegaron aquí veamos qué pasó antes. Esta historia comienza con una pareja llamados Loren y su amante, quienes están muy tranquilos haciéndole innombrable, pero cuando el hombre se va un payaso empieza a acechar el camerino de la chica, luego ella escucha que tocan a su puerta, pero lo hace de tal forma que tiene que tomar una botella para poderse defender, en ese momento entra un payaso y va tras ella, pero por suerte con la botella logra dejarlo en el piso, entonces trata de escapar y pide ayuda al de limpieza, pero parece que esa esta sorda no la puede escuchar, así que el payaso logra atraparla y la regresa a su camerino, donde sin más la manda al más allá. Pasan unos años conocemos a una chica llamada Kate, quien ve el periódico de la noticia de Lorraine, ya que se acaba de enterar que ella es su madre, y a pesar de todos los años que han pasado no han atrapado al culpable, en ese momento tiene visiones de lo ocurrido y se espanta frente a todos. Luego llega su amiga llamada Monica, que le dice que todos vieron eso y es por ello que le recomienda que vayan allá, para que se enfrente a su pasado y pueda estar más tranquila, llegan al lugar el cual es un teatro, ya que ellas se inscribieron para la obra, donde Kate empieza a ver visiones por todos lados, pero su amiga Monica siempre está con ella, la cual le levanta los ánimos, en el lugar conocemos a los demás, donde está la maestra llamada Gibby, quien es la encargada de dirigir la obra, también conocemos a George quien es el misterioso que se la pasa aislado, Ashley la presumida y su novio Brad, el cual juega fútbol y solo está ahí por los puntos, también está otra parejita de amigos llamado Marta y Melissa, al mismo tiempo pasa una rata por lo que le da un buen susto a Ashley, mientras que la maestra les dice que no se preocupen, ya que pronto se irán cuando ellos empiecen a limpiar, mientras cae una lámpara cerca de ella, así que todos se alarman, en ese momento llega el dueño del lugar llamado Caruter, quien les dice que el lugar será más seguro después de la limpieza, además menciona sobre la estrella más popular que tuvieron ahí, quien no fue otra que Lorraine, además comenta que su espíritu aún debe vagar por el lugar, debido a ello Kate se va, mientras que la maestra les explica que es porque ella era su madre, entonces los demás le piden a Caruter que les cuente la historia, por lo que este les dice que Lorraine tiene un admirador que era actor, llamado Lorenzo, quien al verla con su amante decidió ir contra ella aún con su disfraz de payaso, además de que este parece que se escapó del país, luego Caruter le da las llaves a la maestra y le dice que cualquier cosa le puede marcar, sin embargo a este último pronto lo vamos a bajar a un lugar oculto, donde parece que está el payaso ahí a quien le dice que no se preocupe, ya que solo son otros alumnos pero cree que pronto se irán, así que no hay nada de que preocuparse, después la maestra los deja para que empiecen a limpiar, pero en cambio solo se ponen a comer pizza y a tomar algunos tragos, mientras que George se acerca a Kate para conocerla mejor, donde le dice que si no tiene miedo de que ande por ahí el payaso, así que la chica se molesta y solo se va, luego que ella le dice a los demás que la acompañan para ir al camarino de su madre, así que todos van y se encuentran con las cosas de Lorraine, mientras que uno descubre la mancha que quedó en el piso después de lo ocurrido, donde Marty jugando se recuesta arriba, pero pronto se da cuenta que el líquido rojo aún está fresco, al mismo tiempo que Eddie empieza nuevamente con sus visiones, las cuales son más claras y vuelve a revivir los hechos que ocurrieron, en ese momento Marty también se acerca a tranquilizarla, pero ella lo ve como si fuera el payaso, así que rápidamente lo regresa de una, por lo que Monica les pide que las dejen solas, así que Kate le cuenta todo lo que vio a su amiga, donde cree que aparte del payaso había alguien más en el lugar, pero no tiene muy claro quién fue, por otro lado parece que George encuentra otro camerino, donde se encuentra con el disfraz de payaso, mientras que Kate encuentra cartas de su madre las cuales se las envió Lorenzo, además de que descubre que él escribía que tenían una hija, por lo que sospecha que Lorenzo tal vez no fue el que lo hizo, y que además podría ser su padre, luego todos se van a casa, donde Kate empieza a tener visiones de lo ocurrido, mientras ve que afuera está el payaso, el cual parece que aparece en su cuarto, pero se da cuenta que solo es una pesadilla y sus padres adoptivas la tranquilizan, al día siguiente llega la maestra al lugar, la cual es acechada por el payaso, pero ella cree que solo es uno de los alumnos, por lo que el payaso aprovecha para mandarla al más allá, poco después llegan los demás quienes sin saber nada solo empiezan a limpiar el lugar, mientras que Ashley y Brad se van al oscurito, donde pronto terminan haciéndole innombrable, pero lo malo es que estos son acechados de cerca, después de un rato parece que Ashley y Brad discuten por algo sin sentido, por lo que estos se terminan separando, así que el payaso aprovecha para atraparla, Mónica escucha ruidos por lo que va al camerino, y descubre que está el payaso por lo que sale huyendo de él, por suerte llega con los demás y Brad le cae encima, pero pronto se dan cuenta que es George, el cual explica que se encontró el disfraz y se maquilló para probarlo para la obra, además también les hace saber que salió tras Mónica para explicarla y tranquilizarla, pero que sin querer todo se salió de control, al mismo tiempo recuerdan que no han visto a la maestra ni tampoco a Ashley, por lo que empiezan a buscarlas mientras que Mónica les dice que podrían estar ocupadas, mientras que Kay no sabe qué pensar de George, ya que la ve a cada rato pero no sabe si es bueno o si es malo, por lo que decide ir a platicar con él, donde se entera que es un artista y le gusta mucho el maquillaje de personajes y cosas así, también le muestra que puede hacer cosas con líquido rojo falso el cual parece muy real, mientras que escuchan un ruido afuera pero se dan cuenta que solo es Mónica, quien al verlos tan juntos les dice que se irá para dejarles espacio, entonces George cree que es su momento, pero que le dice que tiene que hacer una llamada para preguntar por la maestra, mientras tanto Mónica está acomodando las cosas en el lugar, pero lo que no se da cuenta es que es acechada de cerca por el payaso, luego sin querer termina en una trampa de ratones, mientras escucha al payaso cerca pero cree que solo es George, aunque pronto nota que no lo es así que sale huyendo del lugar, por lo que toma una lanza para poderse defender, mientras que tiene uno que otro susto, en ese momento la sorprende el payaso por detrás, por lo que con una lanza parece que logra darle, pero lo malo es que el malvado usa otra lanza y la manda al más allá, al mismo tiempo queda habla a la escuela donde le dicen que la maestra temprano se fue al teatro, lo cual le parece extraño ya que no la han visto por ningún lado, además de que nota que la llamada se pierde, luego se dan cuenta que la puerta está cerrada por fuera, por lo que se empiezan a preocupar así que empiezan a buscar a los perdidos, pero parece que nadie está por ningún lado, mientras toman el celular del bolso de Ashley pero parece que tampoco tienen señal, en ese momento descubren que Ashley fue mandada al más allá, por lo que quieren subir al techo para agarrar más señal, en ese instante Marty termina en una trampa, y los demás no saben cómo sacarlo, Marty busca una salida mientras que el payaso lo empieza a acechar, el cual lo corrala y lo atrapa en una silla, donde el chico nota que queda asegurado, así que el payaso usa la energía para mandarlo al más allá, luego Kate y Josh logran entrar a la parte baja del lugar, donde descubren lo que le hicieron a Marty, por lo que tratan de buscar una salida, mientras que Melissa y Brad logran llegar al techo, pero parece que ya los estaba esperando al payaso, así que surge el enfrentamiento entre Brad y el payaso, no obstante Brad termina perdiendo, y el payaso se las arregla para derribarlo desde lo alto, volviendo con los otros logran llegar a un lugar oculto, donde hay un montón de fotos y cosas de su madre, mientras que Kate vuelve a confirmar que Lorenzo no lo hizo, por otro lado el payaso encuentra a Melissa, por lo que esta tiene el mismo destino que los demás, mientras tanto Kate y Josh terminan separados sin querer por la oscuridad, mientras el chico es atrapado por el payaso, luego Kate es perseguida por el payaso, donde termina en lo alto y aparece el señor Caruter, mientras que el payaso le dice que no confía en él, entonces el payaso le dice que lo ocultó ahí para protegerlo, pero que siempre fue él el culpable, por lo que para salvar a su hija se lanza sobre Caruter, pero lo malo es que éste lo termina derribando, entonces Caruter le dice a Kate que se parece mucho a su madre, mientras le confiesa que la quería mucho, pero que para su mala suerte ella quería a Lorenzo, por lo que él le dice a Kate que quiere empezar de nuevo con ella, más tarde Kate despierta se da cuenta que está atada en el escenario, donde sus compañeros fueron mandados al más allá, mientras que Caruter se disfraza de payaso, le dice a Kate que hará una actuación, donde la actuará como payaso feliz aunque su corazón esté destrozado, sin embargo aparece el otro payaso, pero el malvado lo vuelve a derribar, Keda aprovecha para soltarse y le da justo en el ojo, así que aprovecha la distracción para derribarlo en una de las trampas que hay en el escenario, por lo que por fin logra mandarlo al más allá, en ese momento llega el otro payaso, quien revela que en realidad es George, quien le explica que su padre le contó todo y siempre trató de ayudarlos, si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más, que tengas un excelente día.